Este programa es presentado por Regal Tax and Business Solutions El mejor seguro hoy Los especialistas en seguros de salud y vida No importa su estatus legal Llámenos para solicitar mayor información Bueno, ya segmento final del programa por el día de hoy Vamos a ir mostrando lo que se está dando previo Según el New York Times A ver si el equipo de producción nos los puede colocar En donde ya hay estados Ohio, los republicanos Está, bueno, tal y como se hablaban en las encuestas John Kasich con el 38.8% Donald Trump con el 36, muy seguido, 36.1% Ted Cruz con el 15.9% Y Marco Rubio con el 5.2% Entre tanto, Hillary Clinton con el 66% Y Barry Sanders con el 31% Vamos a ver Carolina del Norte De inmediato el equipo de producción Va a actualizar la información Y allí vemos como por parte de los republicanos Se impone Donald Trump con un 41.1% Le sigue Ted Cruz con 33.7% John Kasich con 12.2% El señor Marco Rubio con 10.5% Versus el partido demócrata, Hillary Clinton Se impone con 58.7% Y Bernie Sanders con 37.9% Son cifras que van a variar a lo largo del resto de las horas Esto se va a contabilizar de manera inmediata Así que hay que estar muy atentos Eso en minutos ya deben estar No son los resultados Ahora, José, hay algo importante que decir Las encuestas no se han equivocado La mayoría de las encuestas que se han generado Previo a estas primarias No solamente a esta superstucción Lo que se ha generado en días y en semanas anteriores Han tenido una aproximación muy cercana a la realidad De hecho, se hablaba Aquí había obviamente la diatriba Porque era rubio de este Que este era su patio Que iba a ganar Y la mayoría de las encuestas Daban al señor Trump como ganador ¿Se habla, José? Que mañana podría estar el señor Bush Dando su apoyo a Ted Cruz Eso se ha hablado De que ya tiene representantes de él Dentro del comando de campaña del señor Ted Cruz La política tiene muchas caras Y las vamos a ir conociendo A lo largo del resto de los días Pero la conoceremos mañana Porque se nos acabó el programa El día de hoy La invitación, por supuesto Para este miércoles a la misma hora Por este mismo canal Recuerden que todos son importantes en esta América Hasta mañana Así es que era, amigos Presentado por Jaxu López se viste en Fashionista Street Expertos en la moda en Doral Ubícanos al lado del Publix de la 58 Síguenos en Instagram Y descubre lo mejor del fashion en Doral El maquillaje de Jaxu López Es cortesía de Donatella Cosmetics Dígalo aquí